¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. Seis de la tarde con algunos minutos. En esta tarde magnífica con primavera desplegada aquí por lo menos en Santiago, mi querida doctora, qué gusto saludarla. En este veintiséis de octubre que es el día doscientos noventa y nueve del año, quedan sesenta y seis nomás para que se acabe este glorioso veinte veintidós, mi querida doctora. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, buenas tardes, Juan José, y a José también. Sí, ¿Cómo está usted? Está en Santiago, la veo, ¿No? Estoy en Santiago, sí, en mi casa, sí. Correcto, no, estaba pensaba preguntarle, pero debe estar bastante enterada que que está, que arde su distinguida y destacada Cámara de Diputados a propósito de lo que está pasando con lo que yo creo que ya es la la pérdida definitiva de la presidencia de la Cámara de Carol Cariola, ¿Ah? Por por lo que pasó hoy día, ¿Ah? Se se aprobó este proyecto de la UDI setenta y ocho votos, ¿Ah? Que era para condenar o para respaldar a Sergio Micu y su gestión eh frente al tema de derechos humanos en el instituto y para condenar como lo sacaron de ahí, ¿Ah? y bueno, setenta y ocho votos a favor con votos de chilevamos, de republicanos, del partido de la gente, de la democracia cristiana, ojo con esa esa nueva, una pequeña suerte de nueva coalición que hay ahí, ¿Ah? Potencialmente, potencialmente, ¿Ah? Con con temas acotados si usted quiere, pero yo creo que por ahí se puede armar algo, ¿Ah? Eso es peligroso para para el presidente y para su programa gobierno, porque en el Senado ya no tiene mayoría y eh en la Cámara se le están escapando. Bueno, el punto es que Cariola parece que no tiene ni una posibilidad de ser presidenta de la Cámara, ¿Ah? Esa es la impresión que queda después de lo de hoy porque los comunistas no hicieron el gesto que se les pedía de de la democracia cristiana que era justamente aprobar este proyecto de respaldo a Mico o por lo menos condenar la querella en concha de Mico por de la Comisión Chilena de de derechos humanos, ¿Ah? Imagínese el el nombrecito que tiene. Bueno, eso mi querida doctora, así que la cosa está adoptada totalmente por esta discusión en la Cámara. Claro, pero a usted le le interesan los juegos del poder, a mí me interesa el pueblo y sus necesidades y hoy día votamos con mucha alegría y satisfacción las que no andamos con pañuelo verde en la manga ni andamos mostrando las tetas en la calle ni saltando por el feminismo. Votamos a favor de la prórroga al postnatal de de emergencia y resulta que por goleada votó la máxima pues personas por allá por el lado de la izquierda, no me acuerdo cuántas obtuvieron, qué sé yo, no traje las cifras, pero a renglón seguido el gobierno le quitó urgencia, de modo que las mamitas van a tener que sentarse a esperar y yo en mi, cuando pedí la palabra, incluso dije una ironía, desafortunadamente señora presidenta o presidente, no sé, no estaba, estaba un hombre presidiendo la mesa, desafortunadamente no tenemos primera dama, porque yo me habría atrevido a ir a la primera dama de Chile, que como un regalito de Pascua prorrogara el postnatal hasta el 31 de diciembre. Pero cuál es el meollo ahí para entender bien doctora, había una prórroga y que se la recogió. Que el gobierno apoya hasta hasta noviembre, no acepta hasta diciembre, se le pidió que fuera hasta diciembre, hubo varias presentaciones y no accedió y para colmo de mal, agregó que le quitó urgencia, por lo tanto no van a alcanzar a pagarlo, para que la gente sepa por quiénes estamos gobernados, por una manga de hipócritas que tiene unos discursos absolutamente falsos y manipuladores, ajenos a lo que luego votan allá en el Congreso. Claro, porque esta cuestión, si usted no lo dice así con toda su lecha, con esta descripción que nos está haciendo, pasa, pasa por así decirlo, y perdón, el vulgarismo pasa a piola. Porque claro, quitarle urgencia no es votar en contra, sino que es chutearlo nomás. Exactamente. Y decir no nos interesa, parece que no es tan importante. Parece que no es tan importante. Mire, ¿ah? Mire cómo se van sabiendo las cosas. Estaba, bueno, eso, estaba... Bueno, y felicíteme a mí por mi ojo clínico, que me pelan que yo ando haciendo diagnóstico. ¿Qué hubo? ¿No le dije que tenía problemas respiratorios, ministro de Economía? Ah. Trombosis pulmonar, pues. Sí. Afortunadamente no tan grave, ¿ah? Para él y su familia, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios, pero él tiene un foco que le está provocando la trombosis, ¿po? O tiene una alteración de la coagulación sanguínea, una patología hepática. Yo dije que era un respirador bucal, porque tiene insuficiencia respiratoria por la abrigación sanguínea del pulmón. Sí. Fíjese, ¿ah? Es verdad, usted lo dijo. Usted lo dijo. Y va a quedar de subsecretaria transitoriamente, la subsecretaria de ministra, la subsecretaria Peterson. Veremos qué tal lo hace, porque yo me imagino que ese cuadro no es un cuadro tan corto de recuperarse, ¿no? Y prometo que cuando uno está tomando anticoagulantes, muchísimo. Sí. Sí. Sí, yo me imagino además que no va a ir a lo que va a ir hoy día el presidente. El presidente hoy día va a ir a una reunión con otros empresarios. Vamos a ver cómo le va a ir ahí, ¿ah? Hoy día es el día de la industria y hay una reunión ahí en la Casa de la Mata, la Sofofa organiza, va el presidente la Sofofa y el presidente va a ir a dar seguramente su discurso, va a tener ahí algún control, porque está en pleno la discusión muy fuerte por el tema tributario, doctor, a propósito del royalty, a la minería y todo aquello. Y el tema provisional, ¿ah? Está muy duro eso. Fíjense que yo estaba mirando la cuestión económica a nivel mundial y está bastante claro que Estados Unidos hay un 100% de posibilidades de que van a entrar o están entrando en una recesión. Europa sin duda, todavía las cifras no dan cuenta de eso, pero sin duda está en recesión. China creciendo muy poquito. Y nosotros afectados como país, el que menos va a crecer en el continente en el 2023, ya estamos probablemente la próxima semana con cifras de lo que fue el crecimiento de septiembre, que va a ser seguramente negativo. En fin, yo no sé qué estarán pensando, ¿ah? A lo mejor le hace bien reflexionar el ministro de Economía respecto a algunas cosas con Valencia. ¿Usted cree que van a haber incidentes en esa reunión? O sea, está tirante, está tirante toda la relación empresariado-gobierno. Claro. Yo le voy a ser bien franco, yo pensé que la relación empresariado-gobierno iba a ser más tirante de lo que ha sido hasta ahora, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero, pero claro, debiera haber algo ahí. Debería haber algo porque además, y escuchaba a la gente en la Cámara Nacional de Comercio a propósito de las ventas del comercio y todo aquello, singularizando uno de los factores de los que hablábamos el otro día, ayer o hasta ayer, que tiene que ver con el abandono de algunos lugares de la ciudad por el tema delincuencia, ¿eh? Y falta protección. Y cuánta inversión hay ahí de gente que siempre, simplemente se ha ido, o ha cerrado los negocios, o los ha vendido, en fin, y se ha ido porque la cuestión no funciona nada más. Entonces, ahí hay un tema sí que me gustaría reconocer hoy día porque hoy día la alcaldesa Irázy Hasner, con duecha en mano pintando las paredes de una parte de la Alameda hoy día, van a invertir ahí como 5 mil millones de pesos. Es su distrito, por eso le digo. Entonces, a lo mejor puede ser relevante que usted lo conozca y lo vea. En la parte más bien oriental, ¿no? Del oriente de la Alameda más cerca de la Plaza Italia, que es la que está más destruida toda. Y partieron pintando ahí, recuperemos el cencho, o Santiago, vivamos, no sé qué, le pusieron a la programa así. Así que, nada. Yo no sé cuándo las van a cortar con la Plaza Italia, sacar la tumba del soldado desconocido y llevarlo a un lugar digno, donde alguien le pueda poner una flor y recordarlo decentemente, y hacer una calle, ensanchar las dos vías que hay ahí, y sacar ese monolito inmundo y rayado. Sacar la plaza. Exactamente, si eso ya no es una plaza. Usted supiera, la gente había tomado un respiro, pero volvieron otra vez los incidentes. Sí, sí. De cuando en cuando vuelven, doctor, y van a seguir así, tal cual. O sea, que no le quema ninguna duda. Estaba leyendo, no sé si vio la encuesta Paz Ciudadana a propósito de la delincuencia. Fíjese que esto se lo quería conectar con esta Subsecretaría de Salud Mental, respecto a la cual, como proyecto de ley, usted tiene harta crítica, porque significa prácticamente cerrar, o la idea de cerrar los hospitales psiquiátricos. Hay la encuesta Paz Ciudadana, lo que dice, doctor, y yo me imagino que esto agrava los cuadros de angustia a las personas, es que el 30%, uno de cada tres chilenos, vive con alta angustia, alta preocupación, o alto temor de ser víctima de la delincuencia. Esos son millones y millones de personas que tienen que salir todos los días a la calle, con el altísimo temor, y con el cuidado y con la angustia de que en cualquier minuto, en cualquier esquina, esto ya no es en la noche, es a los días, en cualquier parte. Lo pueden asaltar, puede terminar herido, o peor que eso, muerto. Es muy complejo el cuadro que oigo, mi doctora. Sí, sí. Sí, hoy día estaba viendo una parte del programa de del canal La Red, que la Julita le rostraba a la delegada presidencial, y ella daba unas explicaciones banales de justo estos números que está dando usted, justamente eso. Entonces, no sé, ellos funcionan en un mundo paralelo, distinto, no están conectados con el despropósito de la municipalidad de Santiago, que agulta de siete millones al caballero que pintó y adesentó su lugar de trabajo. Fíjese que está, claro, el peor nivel de sensación de inseguridad de los últimos veintidós años, pero además, junto con eso, hay un setenta y tres por ciento de las personas, vale decir, tres de cada cuatro, que dice que la delincuencia hoy día es más violenta de lo que era, vale decir, ya no es el temor al lanzazo nomás, sino que a consecuencia, o sea, los delincuentes están particularmente crueles, doctora. Lo que le decía yo la otra vez, un chiste que me mandó mi amiga, la asistente social Gigi Martino, me decía, un chiste, doctora, usted no echa de menos a los cogoteros, claro que lo he hecho de menos. Porque una vez me trataron de cogotear a la salida del psiquiatra y andar sin auto, y fue risible, porque como que me tomó el hombro para sacarme la cartera y y al final me hizo un gesto así, no, no se la voy a quitar. Entonces uno echa de menos a esos ladrones con ética. Sí, sí, pero pero considero yo, doctora, que además, fíjese que una de las diputadas, creo, de apellido González, daba una cifra que a mí me impresionó mucho, yo no sé si usted la comparte, no sé si la tiene en la cabeza como información estadística, de que un ochenta por ciento, si hay, hay un cuento aquí, un exceso, doctora, hay un ochenta por ciento de personas en Chile que tienen cuadros mentales de mayor o menor gravedad, de patología mental, yo creo que es un exceso de cifras para intentar, no sé, me imagino que avance ese proyecto de ley, supongo, ¿no? Pero ochenta por ciento me parece que que no es lo que yo veo en las calles. Lo que pasa es que yo discrepo con los organismos oficiales del gobierno, del Estado, porque lo que lo que yo como especialista siento es que la pandemia, los encierros de la pandemia, las exigencias de la pandemia, hicieron aflorar lo que estaba dormido. Se vino guardabajo la pseudo, el pseudo anglicismo chileno, ¿no es cierto? La flema, la pseudo flema chilena, el aguante, el hacerlef y la minería, eso se se defondó, absolutamente defondado, y empezaron a salir las cosas como más obvia de las personas, incertidumbre, empezaron a verbalizar sus cosas, se pusieron más expresivos, yo creo que la pandemia de alguna manera colaboró, colaboró, perdón, con algo que es muy frecuente en Chile, como sociedad y como cultura, la reflexión. La gente se puso levemente más reflexiva, y por eso también le dimos la paliza con el rechazo, se acabó el bolero, el bolero del buenismo, del buenismo bolisiano, y la gente dijo, es un inepto, nos vamos a votar a prueba de nuevo. Sí, sí, no, 80% de patología, el país estaría parado, ¿por qué? Sí, por eso decía yo, me parecía muy raro, y por eso le he consultado. En estas circunstancias se levantan muchos especialistas, muchos especialistas, entre comillas, y está esta idea, esta idea que es de construccionismo puro, la ley de salud mental que implementa este gobierno, cerrar los psiquiátricos, que son centros de tortura, de abuso de los derechos humanos, bla, 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 y entonces yo le pregunto, le pregunto a la gente, ¿qué va a hacer el Estado chileno con los pacientes que van a votar sus familiares al psiquiátrico, a los psiquiátricos, incluido al peral, que lo están quemando para venderse lo inmobiliario, me da la impresión. ¿Está abajo? Ah, que no. Entonces, están propiciando su ley y su subsecretaría de salud mental para llenarla de apitutados que van a ganar por los bajos cinco balos. ¿Alguna vez alguien hacía la reflexión de cuántos exactamente, doctora, de cada diez o de cada cien pesos que se aprueban en gasto, cuánto llega gasto social realmente, efectivamente, a la persona? Cero, cero. De cada diez, creo que son tres, dos o tres pesos. Tres pesos. Hay hecho un estudio, no me acuerdo por qué grupo, que demostró que si se hacía un proyecto de rehabilitación en drogadicción, esta es una cifra de hace veinte años atrás, quince años atrás, pero ya estábamos con gobiernos, entre comillas, democráticos. La plata, al final, si usted hace un proyecto de prevención de la drogadicción en Petorca, le va a inventar, o en coquimbo, que tienen drogadictos botados en las calles. La plata, la plata era para puro contratar a pitutados. Quince psicólogos, cinco asistentes sociales, doce secretarios, y al final, ¿dónde está la plata para juntarse con los pacientes, comprar medicamentos? Cero. Fíjese que hay otra cifra que es re interesante, me vino a la mente. Hay un cálculo bien preciso, así, bien acucioso, respecto a cómo se gasta la plata en Chile. El presupuesto público, mi querida doctora, son como ochenta mil millones de dólares. Bueno, de eso, porque no haya contabilidad, porque no se sabe cuánto rinde y cuánto se pierde, hay por lo menos cinco mil, cinco mil millones de dólares, doctor, que están gastados sin que haya ningún retorno de ninguna naturaleza. O sea, no han servido para nada. Programas mal evaluados, que no consiguen los objetivos, que los mantienen ahí, porque están los habilitados, seguramente. Exactamente. Pero que nadie realiza nada, nadie hace ninguna contabilidad. La historia del servicio de identificación, que hacen lo que quieren, se quedan hasta las cinco y media a la tarde, tomándose, entran al registro civil y no atiendan al público. Eso es un escándalo. Horario banco tienen. Claro, absolutamente bancarizado. Los cabellones quirúrgicos, los hospitales públicos, bancarizado. Pero eso tiene que ver también con sus colegas, doctora, un poco, ¿no? Que es que, mire, yo hago el servicio militar en el hospital público, pero gano plata en la tarde, en la clínica o en la consulta, ¿o no? Se gana mucho más plata en la consulta, naturalmente. Ayer me visitó una diputada que es representante de nacimiento, y ella quería que yo le ayudara, por la sabiduría acumulada por mis años, lograr obligar a los médicos que atienden por Fonasa. Le dije, yo, sienta, te voy a estar a salir válice. No, en serio, yo soy jovencita, aproveché de mi beque, para hacerme la patriarca, la matriarca en este caso, y le dije yo, pero terminamos en una especie de tormenta de ideas, con ciertos elementos de creatividad. Empezamos a pensar, los que estábamos en la reunión, que a lo mejor podríamos impetrar que los hospitales de militares, de marinos, de carabineros, se pongan con una cuota para recibir pacientes Fonasa, porque pertenecen al Estado de Chile. Sí, claro. No a partir de obligarle a los médicos, en general, la gran mayoría de mis colegas, con honrosas excepciones, el órgano más sensible de los médicos jóvenes es el bolsillo. No están disponibles para sacrificarse, como lo hicimos las generaciones precedentes, que nos aceptábamos los sueldos que nos pagaban, que fue la historia de su papá y la mía, y nosotros después nos arreglábamos como podíamos. Yo atendía por Fonasa, pero empecé a ir a atender a provincia. Entonces, yo iba a atender a Coyay, que le ayudaba a mi hermana a atender a los niños de unos colegios de educación especial, con los que empezó, y pasaba a atender gente a Puerto Montt, atendí pacientes en Calama, en todos los lugares en la unidad psiquiatra, y me iba bastante, y entonces yo me hacía un ingreso mensual digno, no así, oh, no, pero me permitía permanecer en Fonasa, atender pacientes privados, y ir a trabajar a provincia. Ahora, usted sabe de mi afición a la economía, doctora, y cuando un bien abunda mucho, en cualquier mercado, baja el precio, ¿no es cierto? Claro. Tiende a pasar eso. Entonces, la pregunta que a mí se me ocurre, es por qué, habiendo tanta demanda, todos los años las postulaciones, hay chiquillos que se hacen en la araquíria porque no quedaron en medicina, porque es la ocasión de la día y no les alcanzó el puntaje, y es un puntaje muy exigente, por supuesto, ¿por qué no se forman más médicos? Habiendo tanto interés por formarse como médico, sin bajar los estándares de calidad, naturalmente, ¿no? Y a mí se me ocurre que eso está un poco contenido porque hay que mantener los precios. Naturalmente, ¿o usted no se acuerda acaso de la mafia que era la, la, era los oftalmólogos en Chile que no dejaban, era tal, lo que hacían que no dejaban formarse a los oftalmólogos, o aquí tenían que ir a Brasil, a Perú aprender oftalmología. Claro, no, y eso pasa con las sociedades médicas que son las que becan a los chicos. Claro, y por eso el otro día veía al famoso presidente del colegio médico diciendo, tenemos que recuperar la prisionética para empezar a presionar y a manipular las cosas. No, muchas gracias. Yo bendigo todos los días a la Mónica Madallaga, que fue la que volvió la prisionética a los colegios profesionales. ¿Se imagina si el colegio médico tendría prisionética? Yo no podría ejercer mi profesión porque me echaron. Exacto, exacto. Ahora, doctora, este entonces es un problema que no tiene solución, visto lo visto, porque se van a seguir formando sin que nadie intervenga a los poquitos médicos cada año y por especialidad, muy acotadamente, con filtros y qué sé yo. Pero no se crea que hay tan poquitos médicos, hay una hiperconcentración en Santiago, Valparaíso y las cabeceras de provincias importantes. No, por supuesto, pero si hubiera más, rebalsaría al resto del país, pero doctora, donde no hay. Habría más oferta. Claro. Claro, pero ahí yo vuelvo a decir que es pura mala voluntad y egocentrismo. El doctor Santelí se lo echaron porque se puso incómodo porque él quería echarse por, de alguna manera, bypasearse a la sociedad científica y todos los manipuladores de la administración de los grupos de medicina y hacer telemedicina. Le hicieron una tapa, lo echaron y vino, vino el ministro catalán y el ministro este dijo, no, no vamos a hacer telemedicina. Pregunten los países desarrollados de Europa, pura telemedicina. Imagínese que ahora que hay robots que operan, ponen a los robots en la cámara y los provincias de Finlandia, en todas estas partes que nosotros envidiamos, lo hace el robot a través de telemedicina. Y nosotros no lo podemos hacer. Yo durante la pandemia trabajé en un centro médico, el de la doctora Vinjas Siche, que es hermana de la fracasada ministra del interior. 400 pacientes fantásticamente de Punta Arenas, de Antofagasta, de Arica, que se yo. Se puede perfectamente bien. Ese era un tremendo sueño que tenía el doctor de Santa Lice, que me tocó conocer bien de cerca. Y se lo echaron abajo de la manera, no hay misericordia del mundo. Cuando ya además, ojo doctora, cuando ya además, y esto es más grave todavía, se habrían invertido, no tanto como era el total, pero una cuantiosa cantidad de fondos públicos en ese proyecto. Y estaba empezando a funcionar y operar y a dar el resultado en términos de desaguar la demanda por consulta. No todas las cuestiones se pueden hacer por telemedicina, pero hay un porcentaje muy relevante que es hipo. Y eso implicaba tener los equipamientos de primera generación o de mayor tecnología para poder apreciar bien. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, una lesión cutánea. Entonces, había que tener una camarilla de hiper alta definición. Que sea más, que sea más, claro, que sea más subtil, más y más, y sirva. Bueno, en eso estaba metido con un sueño, con una vocación. Cada vez que yo conversaba con él, me describía este proyecto como el sueño subida. Esto iba a generar un cambio copernicano, me decían en la atención médica, vamos a por fin a sacar adelante las listas de espera y muchas de estas cosas. Bueno, se volcó con una energía brutal el doctor Pertalice. Me consta, me tocó hablarlo muchas veces con él, un hombre muy, con mucha sanidad mental para enfrentar las cosas, en mi opinión. Él es muy pragmático y tiene un entusiasmo como médico, que yo no lo veo en mis colegas actuales. Tiene el mismo entusiasmo que me queda a mí, que la gente me pela porque ando haciendo diagnóstico. No lo hago por intrusa, lo hago por altruista. Por altruista. El otro día mi compañero de asiento en el hemiciclo se sacó una foto con unos gemelos de allá de Curacautín, donde él, y le dije, el gemelito que tenía en tu brazo derecho, tiene estrabismo, para que le diga a la mamá. Tiene estrabismo en el ojito derecho, el ojito metido para adentro. Le dije, hay que taparle su ojito, si no se va a quedar ciego. Eso, esa es la telemedicina. Desde una foto, decir, bueno, yo mirando cómo respiraba el ministro, el ministro de Economía, me di cuenta que tenía problemas pulmonares. Eso se llama semiología. Es verdad, usted me lo dijo. Ese ministro tiene problemas respiratorios, es respirador bucal. ¿Se acuerda? Sí. Porque no le llegaba, yo le dije que tenía la encefalopatía a los bolivianos, porque no alcanza a respirar profundamente, porque tiene un pulmón averiado, pues. Claro, tal cual. Oiga, don José ha hecho irrupción ahí, el campeón, Colo-Colo, así que hay que respetarlo. O no, don José, es usted. El otro día no estaba usted, don José, le hicimos un homenaje al gran Colo-Colo, por su estrella 33 o ella. Así que lo aprovecho a felicitar. Vámonos al corte, si le parece, sí, mi querida autora, y regresamos en minutillos con el sentido común. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta a las seis de la tarde con 72 minutos, como se ha pasado la hora, mi querida doctora. Usted tenía ganas de mencionar y de hablar respecto de... Yo, yo, sin posar, sin posar de feminista, con todo el cariño y respeto que le tengo a las señoras que son tan cariñosas, o unas no tanto, que se siguen este programa. Yo quería manifestar, compartir con ustedes mi molestia y mi desazón por la manera como trataron anoche en el programa grabado de Canal 13, a la querida alcaldesa de Providencia, que conmigo se ha portado un siete. Providencia está incluido en mi distrito y se le tiraron seis mujeres encima y la agredieron de las maneras más increíbles. Una de ellas, una señora mayor, que le dicen, Pepi, usted se calla porque el poder lo tengo yo y yo voy a decir lo que yo quiero decir porque usted aquí en esta situación no tiene poder. Le enrostraron lo del lo del de que ella ella no era partidaria del aborto libre, del matrimonio homoparental, todas estas cosas que se dijeron hace ocho años atrás. Tanta misericordia con los tuiteros del 2019 porque eran de izquierda y tanta misericordia con una persona de centro derecha como la Evelyn Matei. Yo personalmente le voy a mandar una carta como diputada al hijo de Lupsich al al Canal 13 para quejarme de la falta de consideración, de empatía, de estororidad, como dicen ellas, por la alcaldesa de Providencia. Además, doctora, hay un problema ahí de yo no sé quién es el editor periodístico de contenidos de ese tipo de programa, no no vi el programa, a lo mejor por el internet que usted me despierta lo de hecho en la mirada. Pero Evelyn Matei políticamente, y eso es relevante, ha tenido una evolución, evolución política o de mirada política en una serie de temas. La Evelyn Matei de hoy no es la misma de hace veinte años ha echado en un montón de cuestiones, es una persona bastante más, yo diría, más liberal de lo que era en términos de su mirada de sociedad. Y eso la hace una persona mucho más cercana y peligrosa políticamente, potencialmente mucho más de lo que fue en su minuto cuando fue, se acuerda, la candidata contra Bachelet. Que además ahí la dejaron votada. Que fue el chivo expiatorio, la terminaron carneando ahí, pues. Sí, pero es interesante, hubiera sido interesante ver la evolución. Usted pensaba, pero ya no piensa, ¿qué le pasó entre medio, Evelyn? Y fue mirando la sociedad como nos pasa a todos, doctora. Claro, pero hay maneras y maneras de preguntarlo. Ah, por supuesto. Como la encerrona que me hizo Chile Edición en Podemos Hablar, que una tipa, una pseudo actriz que andaba de izquierda, porque a veces las preguntas las tenían armadas para cada personaje que me tenía que molestar. Y esa fue la que me preguntó, ¿usted se considera una persona sincera o grosera? Claro. Claro. Claro, porque hay gente que... ¿Sabe lo que pasa, doctora? Yo no sé cómo lo ve usted. A mí me pasó, y yo tengo que hacer un mega culpa también, porque yo por muchos años fui entrevistador en televisión, y me pasaba algo parecido desde el punto de vista que contra más encarnizaba fuera a mí entrevista. Era el mejor el resultado. Y es una cuestión respecto a la cual yo mismo profesionalmente evolucioné, porque entendí con el pasar de los años que no sacaba nada en limpio, que era un show barato, y que no tenía ningún sentido, y que para el gallo que está viéndolo en la casa, para la señora, para el señor, para el niño, qué sé yo, se quedan con un sabor final de una atención que no consiguió ningún objetivo relevante. innecesaria, innecesaria, porque nadie le preguntó los proyectos educacionales. La Evelyn tiene acompañamiento psicológico, entre comillas, porque no lo hace con psicólogos, una ayuda de los fenómenos post-pandémicos a propósito de trastornos mentales post-pandemia. Fíjese, gran cosa, gran cosa. Y yo evolucioné, y hice mi misma culpa, cambié mi estilo, y hoy día puedo preguntar más rudamente respecto a algunas cosas, porque convencamos que los políticos muchas veces tienen contradicciones, y son acomodaticios con la verdad, de acuerdo a cómo les convenga la cosa, a veces, algunos. Pero en general, para sacar algo limpio de contenido, que le sirva de algo a alguien que está escuchando, esa tensión infundada, innecesaria, absurda, no sirve de nada. Bueno, a mí una vez me preguntaron un tema en que yo era muy categórico, y dije, oye, si los únicos que no cambian son los muebles, yo he evolucionado, lo pienso distinto, lo veo distinto. Aquí me está diciendo una señora que dicen que yo tengo muchos gastos, porque no me lo baja Josecito para contestarle a la persona que está diciendo que yo gasto mucho en el Congreso. Ah, los gastos de traslados que salieron. ¿Ah? Salieron los gastos de traslados, se publicaron, parece. A ver, ya, porque me muestran a mí mis gastos de traslados, a ver. ¿Dónde dice para contestarle a la señora? Yo no revisé los suyos, pero sí, por razones obvias, los senadores gastan más que los diputados, porque los senadores tienen regiones completas. Aquí está, dice, doctora, dice, no, no, yo transparentando lo que están preguntando, yo gasto 850 mil pesos semanales de los gastos operacionales que se me concede para pagarle el hotel al equipo que yo tengo configurado por tres jóvenes, un periodista, el chofer y el que lleva las cuentas y el abogado. Y pago 850 mil pesos en un hotel de Viña del Mar, porque yo no tengo las tripas de decirles, ya pues chiquillos, vuélvanse para Santiago en micro. No, no, no tengo ese, ¿cómo decir? Vuelvanse ustedes y llegan mañana a las siete para estar a las diez aquí en el congreso. No, pues, yo les pago el hotel a ellos y gasto 850 mil pesos en el nuevo hotel, que si quieren lo averiguan, esos son mis gastos de operación. Y yo me pago mi hotel de mi bolsillo. Yo me lo pago. Correcto. Y usted, doctora, se traslada en el auto, viaja básicamente de Valparaíso a Santiago, Santiago del Paraíso, y eso sería, digamos, ¿no? La vez que me voy el lunes y me vuelvo el miércoles en la tarde. O sea, usted debe ser, yo creo, por el tema traslación de los diputados que menos gastan, por cómo lo describe. ¿Cuáles otros gastos tiene usted traslación? Que yo la conozco, yo, yo le conozco la vida así porque. A mí me, a mí me da la comida, me da la comida bajo el alero de renovación nacional y los gastos, vuelvo a decir, mis gastos operacionales en concreto son ochocientos cincuenta mil pesos semanales y se excluye la semana distrital, que ahí nos quedamos en Santiago haciendo visita a la, a la, a a las comunas. Ahora, de todas maneras, doctora, perdón, una precisión chica para la gente que critica tanto. Estos son gastos autorizados por ley, están en el presupuesto de cada senador y cada diputado y son excluidos y son excluidos con lupa. Entonces, alguien dirá, mire, este señor gastó tanto. Sí, pero este señor es diputado por allá, por el, por Puerto Montt. Entonces, este señor va en avión para allá y vuelve, que en avión no es lo mismo que un diputado que es diputado por Valparaíso. ¿Ah? Ese diputado, mire, los cinco diputados que menos gastan en traslado, a ver, ¿vienen de dónde son? De Valparaíso. ¿Ah? Entonces, claro, está bien, uno podrá pensar, a lo mejor es menos, o deberá ser menos la asignación, es muy, muy agultada, es lo que usted quiera, pero esto se escruta, se mira con lupa y ningún gasto que yo sepa, porque esto hace muchos años que está funcionando, que yo sepa ningún gasto, eh, chamullado, es admitido como, como tal. Ah, yo no sé cuál ha sido sorpresa hasta ahora, pero. Ahora, cuando, cuando la mañana hablamos del tema antes de partir a la, a la, a la reunión al congreso, eh, me dijeron, chiquillos, capaz, se le acerque un periodista tironearla por la cuestión de los gastos operacionales. Es tanta la, la poca bola que me dan que nadie se acercó a preguntarme nada de los gastos operacionales. Yo sabía que no me lo iban a preguntar, lo comparto con ustedes, porque yo no tengo, yo no tengo por qué ocultar lo que, lo que yo gasto. Y, 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 por ejemplo, cuando yo actué en el, en el, en el, en el stand-up comedy de la Patricia Maldonado con la Raquel, me, me pagaron el equivalente a un millón de pesos que yo lo tengo en un fondo para comprar. Ahora que viene la primavera y el calor, hilos para tejer. De repente, comprar nutrum para regalarle a algunos ancianos de mi, de mi, de mi distrito. Que tienen que, que para que se, para que coman comida con vitamina, tienen dificultad, que no tienen dientes, que tienen placas, que entonces hacemos, tenemos una función social que yo le acepté la invitación a la Patricia, le dije tú págame, pero, pero yo te doy la boleta como psiquiatra si tú quieres, y esa plata yo la uso para, para funciones sociales. Yo acabo de presentar una, una ley que significó todo un trabajo, que sé yo, para que se repos, se, se entalen la cirugía de los grandes quemados, que nadie se hace cargo de ellos. Una persona que, que una como esta chica, la, la, la señorita Noelia Tavilo, que fue la que se conectó conmigo, nadie se hacía cargo de las tremendas lesiones con que quedó. Cuarenta por ciento de sus vidas respiratorias destruidas por el, por el incendio. Oiga, sobrevivió de milagro entonces, porque la. Claro que sí, claro que sí. La quemadura respiratoria son las. Claro. Que saben mucho mejor que yo, que son las más graves, las que matan finalmente a las personas. Ahora, yo soy partidaria, naturalmente, si quieren rebajarnos las rentas, yo no tengo ningún problema. Así como yo presenté una moción para que le bajen, le bajen la, la perseguidora que tienen los expresidentes. Resulta que Piñera lo había dejado de cobrar y ahora lo volvió a cobrar. Dieciséis millones. La Bachelet, que ganaba una porrada de, de euros. Lagos, que multimillonario vive aquí a una cuadra donde vivo yo, en un departamento cuatrocientos metros cuadrados, paga un millón de pesos de gastos comunes. Frey, que creo que le quieren embargar, uno le van a rematar unos citos por el robo que le hizo el hermano. Dieciséis millones de pesos. Es un insulto a la pobreza que hay en Chile. Ayer nomás decían que había, que había subido la línea de la pobreza en Chile. Sí, pues, por la inflación, por supuesto. Claro que sí. O sea, para comprar lo mismo usted tiene que gastar más plata y, por ende, no le alcanza. Entonces, hay más personas que caen en, en, en. Exactamente. A usted viera las, las peticiones que nosotros, por ejemplo, unas, unas señoras en Macul que armaron un centro de, un, un, una junta de vecinos para que tengan, para que tengan un, un, un parlante para, porque hacen gimnasia. Muchas gracias al, al alcalde de, de, de Macul que les pasó un terreno para que se entretengan y hagan sus, sus cosas. Bueno, nosotros le vamos a colaborar. Yo de mi bolsillo le voy a comprar el parlante para, para que las señoras bailen y salten con música. Jamás, 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 jamás. Y diría, pongo aquí los, Lucas que costó el parlante, me lo ponen los gastos. No, yo, a mí me daría vergüenza, me daría vergüenza. Se, se me olvidó. Yo no, no nos queda nada tiempo, doctora, que un minuto ya apareció José ahí, que es nuestro cancerbero. Eh, quería comentar una frase que no vamos a tener tiempo de comentar, que es frase de la ministra vocera, Camila Vallejo, a propósito del tema delincuencia, que dice, mire, aquí no somos superhéroes, no hay una bala de plata, no somos Marvel, que es esta productora de monito animado, ¿ah? Me, 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 me da la impresión a mí que es priorizar un tema que es dramático para muchas personas. Déjenme empatizar. Claro, claro. Un auditor y una auditora. Raquel nos queda, nos dice acá, José, por viña, la gente se guarda a partir de las cinco de la tarde, las calles se ven vacías, eso a las veinte horas, debido al tema de delincuencia. Carlos, Carlos Espinosa, dice, Carlos, así es, yo gracias a la delincuencia con fractura de tobillo, el trayecto al trabajo a las cinco y media de la mañana, el treinta y uno de agosto, dice Carlos, y así hay lo que uno revise para abajo, doctora, hay casos y cosas vinculadas a la delincuencia. Yo doy fe de lo que están diciendo, porque un día que salimos a las siete y media al congreso, alcanzamos con suerte a encontrar abierto una cafetería para tomar once, a las ocho de la noche. En serio. Así están las cosas en el lindo país con vista al mar, mi querida doctora, mejor. Mi querida doctora, seis de la tarde con cuarenta y siete minutos, nos despedimos para reencontrarnos mañana, si le parece. Lo pasen en región, ¿eh? Mañana. Chao, doctora, gracias. Chao, José. Alguien nos invita a pasear por la pintana, debe ser una ironía. Ah, pero ¿por qué? Bueno, ya hablaremos. Chao, doctora. Chao, José. Chao. 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 Chao.